El ser parte de nuestros órganos de gobierno, de alguna forma pasar a ser dueño del centro tecnológico durante un periodo, porque esto es un compromiso voluntario, pero es un compromiso plurianual, además sometido a determinados compromisos económicos de desarrollo de proyectos, es costoso en tiempo y en compromiso económico, porque hay que abordar una serie de proyectos. No pasas a ser la gobernanza del centro, sí, por tu parte no hay un compromiso como empresario. Tal vez ahí también podría haber algún tipo de financiación para ese tipo de pymes que quieran ocupar esos valores, pero que tengan barreras objetivas para poder estar ahí y nos podrían abordar desde la gobernanza de los centros. Gracias.